En el complicado camino del amor y la migración, a veces entrelazan historias que traspasan las fronteras. Son historias que van mucho más allá de un simple papeleo migratorio y que a veces llegan al corazón y pueden destruir familias enteras. Es por eso que en este video te quiero hablar de esa realidad que no podemos esconder porque sucede en todas partes del mundo y quiero darte algunos tips para que puedas enfrentarlo mejor e incluso evitar estas situaciones porque créeme que las consecuencias son bastante graves si no lo haces con la motivación correcta. Así que sin más preámbulos vamos a comenzar con este tema que es bastante delicado. Para algunas personas que desean salir de sus países a veces se convierte en mucho más que simplemente querer enamorarse de alguien. A veces son amores condicionados, amores que simplemente soportan cosas con tal de enfrentar una nueva realidad que consideran que puede ser mejor para ellos. En mi experiencia trabajando en el área legal aquí en Austria he podido ver a muchos clientes que llegan a nuestras consultorías diciendo que están súper enamorados, que se conocieron por redes sociales o que tienen uno o dos meses conociéndose, ya llegaron a este país y se quieren casar para que así la pareja pueda solicitar una visa. Esto es algo súper válido. Tengo muchas amistades, incluso más allá de mi trabajo, amistades, familiares, amigos que han podido sacar papeles debido a que su pareja con la que ya llevan años tiene la posibilidad de darle la estabilidad legal en este país o en cualquier otro país del mundo. Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Suiza, Austria. Sin embargo, hay otros casos también que he visto muy de cerca, como les digo, en donde muchas de estas situaciones no son por amor y por apoyar. Simplemente son porque a veces las personas suelen manipular la situación e incluso suelen lograr que su pareja les traiga para sacar papeles. Y muchas de estas personas, como les digo, condicionan su corazón y su realidad con tal de tener los papeles. Ahora, ¿qué te puedo decir de esta realidad? Realmente es algo que yo te sugeriría que evites a menos que tú estés 100% seguro o por lo menos creas, estés convencido en tu corazón que quieres a esa persona. ¿Qué sucede? Realmente, he podido ver como personas que nos llegan un octubre, ya en diciembre, después que se casaron, nos dicen dos, tres meses después, me quiero divorciar porque no aguanté. Yo te sugeriría que, número uno, no hagas estas cosas a menos que tú estés seguro y que por más necesidad que tengas, no caigas en estas circunstancias. Yo no sé hasta dónde va a llegar este video, pero realmente creo que es algo que se debe hablar y yo no tengo ningún problema en ser sincera con ustedes y comentárselo. Porque es algo que sucede y créanme que lo veo muchísimo en mi trabajo. Señores, hay muchos tipos de visa con los que nosotros, como inmigrantes, podemos llegar a otros países. Si vas a cualquier país del mundo, está la visa artista, la visa familiar, sí, que es la que muchos piensan que es la más fácil, pero también hay visa trabajo, visa de artista, está la visa por trabajos cualificados, por trabajos en escasez. Hay muchísimos, muchísimos tipos de visas que ustedes podrían ver, incluso la de estudio, para que ustedes lleguen aquí por sus propios medios. ¿Qué sucede? No está mal, claramente, y cada quien es libre de hacer lo que desea y lo que cree mejor para su futuro y no está nada mal que tú conozcas a alguien y te quiera ayudar. Sin embargo, lo que te quiero manifestar en este video es que si estás pensando hacerlo solo, solo, solo por los papeles, piénsalo dos veces. Porque el tema de casarte en Austria, luego divorciarte, conlleva muchísimo papeleo, es súper caro un divorcio, es bastante agotante el trámite y si tienen bienes o incluso hijos, la cosa se puede complicar mucho, créeme. En Austria existen regímenes o leyes que establecen que los padres deben mantener a los hijos de acuerdo a su salario. Hay porcentajes que se establecen. Entonces, si tú tienes, te casas con alguien, tienes un hijo, por ejemplo, las consecuencias pueden llevarte de por vida. Por ejemplo, a una manutención obligatoria porque debes pasarle un porcentaje de tu salario. Y no se imaginan cuántos clientes nos llegan queriendo evadir esta parte de la ley para no pasar manutención simplemente porque ya se divorciaron de su pareja austriaca, europea o un latino que tenía papeles y se casó con otro latino y le dio papeles y simplemente ya no funcionó y quieren saber cómo quedarse en Austria y de paso sin pagar nada para los niños. Es súper común. Es por esto que yo te invito en este video a que lo pienses mejor y que simplemente busques tus propias opciones. Si tú has conocido a alguien por redes sociales, asegúrate de que de verdad sea la persona con la que quieres compartir tu vida como para enlazarte legalmente. No tiene nada de malo. Muchas personas lo hemos hecho de unirte legalmente con alguien para sacar papeles y vivir mejor aquí. Pero nunca dejes de avanzar y de seguir tus sueños y de hacer cosas por ti mismo solo porque estás en una relación que supuestamente te da estabilidad. Esto es muy importante que lo tomen en cuenta porque también suelo ver mucho en mi trabajo que llegan personas que, por ejemplo, se están divorciando. Más que todo son chicas y nunca trabajaron, nunca estudiaron el idioma, nunca nada. Y el día que se van a divorciar no pueden quedarse en Austria porque no tienen el idioma para sacar visa propia. No pueden sacar visa de trabajo porque nunca han trabajado y como no hablan el idioma, no pueden conseguir trabajo. No ganan lo suficiente, por lo tanto, nunca estudiaron y nunca pueden tener un trabajo con el suficiente ingreso mensual para poder sacar una visa de trabajo. Y es una ruleta. Y si tienen hijos, la cosa es aún mayor porque por cada niño te piden para la visa un monto extra. Entonces son cosas que yo de verdad tengo tiempo con la necesidad de hacerles este video porque yo siento que a veces ese término amor a primera visa lo usa muchísimo y muy a la ligera. Y ustedes los que me siguen de hace tiempo, los que me ven nuevo, yo sé que van a hacer sus comentarios por acá abajo, pero los que me siguen y me conocen a través de mis redes sociales saben cómo yo soy y por qué les estoy dando estas sugerencias. Señores, busquen sus propias ideas, sus propias metas y ojo, no estoy diciendo para nada que estar con alguien que les dé papeles está mal. Al contrario, qué bueno y esas personas son 100% afortunadas. En mi caso, mi pareja hoy día es austriaco y qué bueno. Hay gente que a lo mejor tiene la posibilidad de estar con otro latino, por ejemplo, y sacar el matrimonio porque su pareja tiene aquí visa trabajo, entonces le dan la plus a su pareja y puede trabajar. Todos estos son beneficios que te permite la ley de acuerdo a tu ocasión específico. Pero si tú solo lo haces por el documento, por los papeles, a esa gente es la que le estoy hablando. Si no es tu caso, omite este video, dale like, suscríbete y si es tu caso, entonces velo hasta el final porque créeme que lo he hecho especialmente para ti, por tu bien. Realmente esto es lo que les quería decir. Piensen bien lo que van a hacer. El tema, esto no sucede solo en Austria, o sea, esto sucede en todas partes del mundo. En estos días en TikTok alguien me decía, Jesse, ¿por qué pones Austria o Viena si esto pasa en todas partes del mundo? Siempre hago mis videos enfocados a Austria porque es donde yo vivo. Pero es que realmente son cosas del fenómeno migratorio y que sucede en cualquier país del mundo. De hecho, yo tengo un familiar, por ejemplo, que tuvo un novio de España en Latinoamérica y él nunca pudo sacar papeles en Latinoamérica porque no tuvo los requisitos para una visa en Latinoamérica, en el país donde estaba. Y el chico tuvo que regresarse a España y ellos tenían planteado incluso ver si se casaban para darle los papeles. O sea, esto sucede de latinos para acá, latinos para allá, en todos lados. No estoy hablando de nosotros como latinos. Esto sucede en todos lados. Eso lo quiero aclarar. Entonces, lo que les quiero decir, señores, los papeles son beneficiosos, sí, 100%. Sin embargo, en Austria, si tú sacas una visa, por ejemplo, porque te casaste con alguien o hiciste una ingotraga en el partnership, si te casas, si te dan la residencia, por ejemplo, y te separas de esa persona, no es que tienes libre acceso al mercado laboral y te puedes quedar en Austria porque la visa es por dos años. Es que desde el momento que tú te separas de esa persona, tu visa queda inválida. Incluso visas tan simples como la de estudiante. Si vienes a estudiar y tu pareja viene contigo, esposa o esposo, y le dan una visa estudiante, una visa como pareja de un estudiante para vivir aquí y en el camino se divorcian, tu pareja ya no se puede quedar en Austria porque ya la visa que le dieron es para vivir aquí siendo pareja tuya. Si ya no son pareja, ese requisito indispensable se está rompiendo. Por lo tanto, debes notificar al magistrado y por lo tanto ya tu visa queda invalidada. Entonces, chicos, esto es lo que les quería aclarar. Si les interesa este tema, les podría hacer otro video sobre las preguntas que ustedes tengan al respeto porque creo que este es un tema bastante importante y que aunque es bastante espontáneo lo que les estoy diciendo, creo que es importante tocarlo. Y pocas personas tienen la seguridad y las agallas de hablar esto en público. Así que, mis amores, espero que los muchos o pocos consejos que les haya podido acá, sugerencias, los tomen en cuenta porque créanme que después puede ser mucho peor. Como les digo, el amor 100% aprobado, sea de donde sea, nacionalidad que sea, cultura que sea. Sin embargo, lo único que te estoy diciendo es que si no es por amor, si no por un interés mayor, entonces piénsalo porque de verdad que puede traerte consecuencias para toda la vida. Así que nada, mis amores, espero que se encuentren súper bien y recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales para que vean más sobre la vida en Austria. Los quiero mucho y recuerden que estoy siempre activa con ustedes por todas mis redes sociales para mostrarles mucho más de lo que es estar aquí porque no todo es color de rosa y por eso es bueno hacerles videos súper chévere y videos realistas porque de eso se trata la vida. Si requieren asesoría personalizada sobre sus trámites en Austria, recuerden que me pueden contactar a través de este email porque trabajo en un bufete de abogados y bueno, suscríbanse, activen esa campanita que se viene el mejor contenido de español en Austria totalmente exclusivo para ustedes, mis suscriptores. Nos vemos, mis amores, y que se encuentren muy bien. Hasta la próxima semana. Nos vemos.